¿Y ustedes creen que esto es real? Ahora les cuento el secreto Estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto estos mensajes en las redes ya sea en Twitter o en Facebook sobre el tema de la multiplicación de los salarios o de los sueldos, hemos visto he aumentado mi sueldo por 2x o por 3x cuando me inscribí en esta plataforma o gracias a esta plataforma educativa como que todos los créditos le dan a la plataforma educativa por el hecho de que multiplican su sueldo o dan a entender que gracias a una plataforma educativa pueden multiplicar su sueldo automáticamente lo cual eso no es cierto Lo que están haciendo ellos es simplemente marketing aprovechando que algunos de sus estudiantes logran multiplicar su sueldo eso les sirve al momento de publicarlo para poder atraer nuevos estudiantes pero entonces, ¿entrando a una plataforma educativa puedo aumentar mi sueldo automáticamente? No necesariamente el entrar a una plataforma educativa o a la universidad no te asegura que tu sueldo sea multiplicar, triplicar, cuadriplicar, etc. Pónganse a pensar esto ¿Una plataforma educativa cuántos estudiantes tiene? tiene cientos de miles de estudiantes de los cuales solamente una cantidad muy pequeña es la que hace ese tipo de publicaciones en la cual duplica o triplica su sueldo, ¿cierto? Entonces podemos decir que inscribiéndote a una plataforma educativa no va a ser que multiplicas tu sueldo automáticamente Lo que sí hay que mencionar es que el tema de la multiplicación de sueldos sí es posible y mucho más ahora en esta época de que hemos pasado o seguimos en pandemia hay muchas más ofertas en trabajo remoto, hay ofertas de clientes extranjeros y ahí es posible que multipliquemos nuestro sueldo pero esto, como les dije, no depende de algo en específico más que de nuestro esfuerzo y las ganas que le pongamos para estudiar, practicar las ganas de seguir aprendiendo porque si no tienes esas ganas y no te decides realmente a querer ganar más ¿por qué no decirlo? entonces no lo vas a lograr, ¿cierto? Ya sea autocapacitándote puedes estudiar puedes ver videos de YouTube puedes leer libros si te gusta o ver la documentación también puedes tomar cursos, ¿por qué no? No está mal entrar a una plataforma educativa ojo, no entiendan eso si tienen la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad vayan a la universidad si tienen la posibilidad de entrar a una plataforma educativa métanse y practiquen saquen provecho de eso no pierdan la oportunidad tampoco se desesperen porque esto puede generar falsas expectativas al ver ese tipo de publicaciones de acabo de inscribirme a esta plataforma y ya multipliqué o tripliqué mi sueldo en dos meses, tres meses esto probablemente ha tenido mucha suerte o ya ha tenido experiencia anteriormente y simplemente ha complementado algunos temas o le salió justamente en ese tiempo la oferta pero algunas personas piensan que estudiando dos meses ya va a poder tener un salario un poco más elevado de lo normal pero también esto de la multiplicación de los sueldos depende de algo y es del sueldo no es lo mismo multiplicar por dos o por tres si tu sueldo ha sido de 300 dólares entonces si duplicas son 600 lo cual no es mucho pero imagínense que alguien está ganando ya 5.000 o 6.000 dólares ahí no vamos a hablar de duplicar o triplicar porque es más complejo se puede pero es más complejo y requiere mucho más experiencia ¿y qué tan sencillo es duplicar el sueldo? bueno, si quieres duplicar tu sueldo postule un trabajo y pide el doble de lo que ganas bueno, lo que he dicho es verdad pero no siempre una persona va a ir con esa confianza de poder pedir el doble de su salario entonces, ¿qué necesitas hacer? ganar experiencia practicar mucho armar un portafolio ya he tenido videos sobre eso en el cual he dado algunos consejos esto no es para todos tampoco o sea, algunas personas se rinden rápidamente y dicen no, no conseguí trabajo entonces ya no siguen insistiendo no siguen practicando no siguen aprendiendo un consejo que sí les quiero dar al momento de su aprendizaje veo que muchas personas toman cursos y que algunas publican he terminado 30 cursos en un mes y lo cual me parece demasiado exagerado está bien que lleven cursos de distintas tecnologías traten de aprender algo pero no se trata de sacar certificados por sacar puedes sacar certificados de 100 cursos en un mes pero ¿qué te va a quedar? no te queda nada si no practica así que no lo vean eso como mientras más cursos tengas más vas a saber o más posibilidades de entrar a un trabajo lo cual es totalmente incorrecto al contrario, creo que juega en contra cuando entrevistamos a algunas personas y nos dicen que conocen todos los lenguajes de programación y al final le hacemos una pregunta simple en el lenguaje que en teoría más saben y fallan entonces no se trata de eso al momento de entrevistar no pedimos certificados nos interesa más sus skills o qué ha venido haciendo armar un buen portafolio para ver qué tanto sabe o hacerle una prueba en vivo también codificando en lugar de mostrarnos como 20 certificados de cientos de cursos y es una mala manía que he visto bastante en Latinoamérica dependen demasiado de los cursos quizás es porque no han mejorado sus skills de autoaprendizaje o de investigación es algo que enseñan bastante en la universidad yo vengo de universidad no he llevado cursos aprendí, por ejemplo yo he aprendido Planner o plataformas como Android y iOS por mi cuenta no he necesitado cursos pero está bien no digo que tomar cursos sea malo está muy bien pero dejen de ser tan dependientes de un curso he visto que a veces hasta piden a profesores profesor, saque el curso de este tema de la siguiente versión de esto pero si ya sabes la primera parte por qué no sigues investigando y ya, no entiendo es cómo van a hacer cuando estén en un trabajo y se les presente un problema de algo que no han visto en un curso le van a escribir al profesor profesor, puedes sacar la siguiente versión porque ya no sé qué hacer no es así entonces, si tienen las bases de programación eso sí aprenden las bases del desarrollo de software que eso va a ser lo más importante a partir de eso pueden aprender cualquier lenguaje de programación estoy seguro de eso y no les va a costar tanto trabajo en lugar de aprender cursos para una tecnología específica y quedarse ahí y coleccionar cursos coleccionar cursos y no pónganse en acción también hice una encuesta en el grupo en el que estoy de Facebook de Flare en español y les pregunté cuál es el salario promedio para un programador en una empresa local de su país y la mayoría votó que era entre mil a dos mil dólares un salario promedio para el programador otros votaron también que, bueno de 500 a mil dólares pocos votaron por dos mil a tres mil dólares lo cual sí me parece un sueldo alto localmente para un programador y hay gente que gana menos de 500 dólares increíble también como programador me imagino que como junior mayormente los que pagan más localmente son las fábricas de software hay muchas fábricas de software en cada país las cuales tienen clientes extranjeros entonces por eso que pueden pagar mucho más pero tienen un límite de pago también de mi experiencia puedo decir por ejemplo aquí en Perú creo que lo más que te pueden pagar trabajando aquí en Perú para una fábrica de estas es tres mil a tres mil quinientos dólares tal vez podrían llegar hasta cuatro mil aunque es bien complicado tienes que ser tienes que tener mucho nivel para llegar a ese salario aquí en Perú me imagino que igual debe ser o similar en Latinoamérica y en otros países pero bueno lo que hacen las fábricas de software es simplemente tú cobras eso pero ellos le cobran el doble al cliente o el triple entonces esa es su ganancia y está bien porque es un modelo de negocio y también nos sirve a nosotros no digo que sea mala ni que no vayan a fábricas de software porque es bastante plata igual y ganamos mucha experiencia así que si tienen la oportunidad de postular ahí y trabajar aprovechenlo yo he trabajado en varias fábricas de software y he aprendido un montón se aprende muchísimo así que está bien un gran paso para antes de trabajar solos es pasar por una fábrica de software aprendes mucho de personas que saben también más que tú también hay otras empresas que pagan muy mal como algunos mencionan ahí que ganan o que el salario promedio es entre 500 a 1000 dólares está bien si trabajas especializado en alguna tecnología en tu país obviamente pero hay personas he visto comentarios ahí que dicen que ellos hacen de todo hacen back-end front-end hasta diseño creo que hacen hacen todo en uno y eso está mal hay bandera roja para esas empresas porque uno está bien que conozca pero no te van a mandar a hacer el trabajo de todo un equipo de desarrollo no te lo van a mandar a ti solo así que hay que distribuir el trabajo en equipo y si no tienen suficiente presupuesto para contratar un equipo bueno anda buscando otra empresa porque te vas a te va a doler la cabeza vas a estar muy estresado te va a dar mucha ansiedad tiene que cuidarse de eso ahora así que mi consejo es que está bien conozcan diferentes tecnologías y diferentes lenguajes a un nivel está bien no tan profundo y luego busquen algo que les guste puede ser desarrollo móvil desarrollo web devops programación de back-end algo que les guste y enfóquense en la tecnología que les guste tiene que gustarle entonces a partir de eso pueden especializarse y buscar un trabajo relacionado a eso ya con eso pueden ir adquiriendo más skills van a poder conseguir un salario más alto porque ya están especializados en algo y algo que les digo es que armen su portafolio para que el cliente pueda buscarlos para que pueda conocer de ustedes por ejemplo pongámonos en el caso vamos a hacer una analogía en el fútbol cuando van a buscar jugadores de fútbol contratar equipos que es lo primero que hacen ustedes creen que van a ver este fulanito tiene el certificado de que acabó el curso de dribbling 2 no sé tiro libre avanzado entonces hay que contratarlo no lo que ellos hacen es ver videos del jugador entonces analizan sus jugadas van al estadio y lo miran en nuestro caso como programadores que pueden hacer ver los proyectos que hemos hecho nuestro portafolio si tenemos aplicaciones en el caso de que somos desarrolladores mobile aplicaciones en los stores o no sé aplicaciones web ya funcionando eso es lo que evalúan y bueno luego de eso pasa la entrevista pero es como un filtro grande y haces que ellos te busquen a ti no que tú lo busques a ellos y algunos me dicen oye Diego pero tú ya tienes ya más de 10 años trabajando en esto entonces ya has armado un buen portafolio estás ayudando en Stack Overflow has creado posts estás en YouTube pero nosotros necesitamos algo para que también nos vean que el cliente nos busque también ¿por qué no? y para eso les tengo una noticia que ahora también pueden hacer que el cliente los busque de una manera sencilla y les voy a presentar lo siguiente les presento a ArcDep una plataforma en la cual nosotros podemos encontrar trabajo remoto para empresas del extranjero el registro es muy sencillo una vez que están registrados ya podemos acceder a todas las funcionalidades de esta plataforma en la cual simplemente podemos encontrar trabajo de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo en mi caso ya tengo los filtros para desarrolladores con experiencia y por ejemplo acá acabo de ver la empresa en donde estoy trabajando que está buscando un staff iOS engineer y también es un trabajo remoto ArcDep ahora trae una nueva funcionalidad que es Feature Developers en la cual las empresas nos buscan para ofrecernos trabajo en lugar de lo hagamos al revés en lugar de que lo hagamos al revés como normalmente lo hacemos el registro es muy sencillo también para aplicar el primer paso es aplicar hacer un Feature Developer en la cual pasamos una entrevista pequeña de 30 minutos con el equipo una entrevista técnica de una hora el soporte que ellos nos brindan es genial nos ayudan con las hojas de visa con las prácticas de entrevistas con las negociaciones etcétera y las compañías aplican a nosotros obviamente no y para aplicar simplemente presionamos Apply to Join y en mi caso yo ya apliqué tengo que hacer verificado pero aquí están los pasos que voy a seguir una vez que reciba la confirmación de ellos aquí también podemos observar algunas de las empresas que han contratado gente de ArcDep Spotify Splice Hims y otras más también como los testimonios de desarrolladores que han usado ArcDep y les voy a dejar el link en la descripción del video ok me preguntarán seguramente por qué tendría que aplicar este tipo de plataformas o por qué buscar trabajo con clientes extranjeros si yo estoy tranquilo ganando mis tres mil dos mil dólares aquí en una empresa local les había comentado ya que hay un límite de sueldo aquí en Latinoamérica en empresas locales que podría ser cuatro mil estoy exagerando creo cuatro mil dólares ganar en Latinoamérica en un cliente local es mucho tendrías que ser un rockstar así como que el más pedido para que te puedan pagar eso como programador digamos que tres mil dólares sea el pico en Latinoamérica está bien estás ganando tienes todos los beneficios de ley pero si estás aburrido quieres seguir creciendo un poco más trabajar con gente del extranjero directamente e incrementar su salario por qué no duplicar o triplicar así como dice el video es posible hacerlo remotamente con clientes extranjeros y si quieren hablar de salarios estamos hablando a partir de cinco mil dólares los salarios que ellos pueden pagar cinco seis siete ocho diez doce quince mensual pero obviamente esto es como que no es para todos necesitas hablar inglés fijo requiere mucho esfuerzo tienes que hacerte notar para que ellos puedan saber de ti y que en verdad necesitan de tu trabajo para su empresa pero es posible y tienen que también tener en cuenta el tipo de contrato que tienen es una modalidad contractor la que usan ellos algunos que te pagan por hora es decir las horas que trabajas son las que te pagan si tú quieres pedir vacaciones obviamente no te van a pagar esos días pero también puedes negociar eso hay algunas empresas que si te dan siete días diez días para que tú puedas disfrutar hay algunos incluso que te dan vacaciones ilimitadas pero eso ya tienes que negociarlo con el cliente hay algunos que te pueden pagar un sueldo fijo mensual también es decir puedes trabajar las horas que quieras por día igual te van a pagar mensual y son más flexibles que te pueden dar otros beneficios y eso de acuerdo a que tan buen negociante eres entonces podemos concluir que entrando a una plataforma de aprendizaje no va a ser que multipliques tu sueldo por arte de magia y tampoco entrando a la universidad va a ser eso requiere de esfuerzo dedicación y saben que es lo más importante las habilidades blandas puedes ser un muy buen programador pero no sabes comunicarte entonces no vas a saber negociar tampoco entonces eso es muy importante a la hora de conseguir aumentos de salario entonces tienes que tener habilidades blandas ser un buen negociante y armar contactos lo bueno en la universidad es que hay mucha gente interactuas con muchas personas con profesores con mucha experiencia entonces puedes armar una red de contactos rápidamente también lo puedes hacer seguramente en una plataforma de aprendizaje y la idea es eso que armes una red de contactos si te gustan grupos específicos de tecnología métete a un grupo ahí puedes averiguar también cuánto están los salarios aproximadamente cuánto están pagando en remoto para clientes extranjeros y te das una idea para que no vayas después como que pidiendo mucho menos de lo que ellos podrían pagar así que les voy a dejar aquí un video con unos tips que hice de una forma de conseguir trabajo también unos tips que doy los que me sirvieron a mí para poder conseguir trabajo remoto con el extranjero así que si les interesa pueden ir a ese video y espero que estos tips les hayan servido gente cualquier cosa cualquier duda que tengan déjenlo en los comentarios voy a estar leyendo sus comentarios y voy a estar respondiendo todo lo que pueda así que no se olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente video